Necesita a alguien muy importante en el estudio. Después les vamos a mostrar que todos ya lo quieren y no lo conocen. Mira. Sal, mira. Pero esa es al otro lado, si no te vas a enterrar en un ojo, pendejo. Sale. Aguardo. Ok. ¡No! ¡No, Iván, Iván! ¡No! Espérate, 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 espérate. ¡Sácalo espacio! ¡A la madre, no! Para que te puedas ajalar, hijo de perra. ¿Ya? Mira. Mira, me recuperé. ¡Ah! Pues ese güey sí, ese güey sí podría ser. En repente te dice, tu papá habla contigo y le dice, ¿quién es? Es mi amigo, el Dr. Strange. Y él puede hacer portales y traer gente de otras partes. Y te dicen, quiero ver a papá otra vez. Que te dice, tu papá. Quiero ver a mi papá otra vez. Dr. Strange. Tráeme a mi papá en su... Tráemelo del lugar de su mejor momento. Y te abra así, está toda tu familia, tus hermanos, así. Se abre un portal y se ve un pinche congalia, está tu abuelo. ¡Ah! ¡Hola, cabrona! ¡Órale, chingada! Y tú sabes qué, Strange, Strange, Strange. ¡Ciérramelo, güey! ¡Ciérramelo! Tráemelo mejor ya en gine, güey. Cuando está en gine, güey. Oye, ya cuando se lo está dando la verga al fin de abuelo, güey. Inhalando coques viejos y un anón. Que el viejo se divulga. ¡Ay, viejo! ¡Hala, chingada!